Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en este Evangelio de las implicaciones del seguimiento de Cristo. Es la radicalidad que Jesús nos pide para seguirlo. También aprender no a ver hacia atrás, sino siempre hacia adelante. El que mira hacia atrás y pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de los cielos. Es bien categórico el Señor Jesús, porque tenemos esa tentación. Primero de ver lo que dejamos y no lo que esperamos, no lo que anhelamos, no lo que viene hacia adelante. Ya lo pasado, pasado, dice una canción de José José. Y hay mucha gente que vive en el pasado y no nos atrevemos a aventurarnos con Jesús. Jesús quiere que vivamos nuestro seguimiento, nuestra vocación, aventurándonos. Dejando, y no hay duda que lo que más cuesta son los afectos. Como estos, te seguiré donde quiera que vaya Jesús, le dijo a Jesús, pero Jesús le dice, las zorras tienen madriguera, el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. No es por interés que hay que seguir a Jesús, no es por la comodidad, es al contrario, el Señor nos desacomoda. Ahora, estamos leyendo el libro de Job, pedimos disculpas porque era el libro de Job del que debíamos leer en la primera lectura. Pero, ¿verdad? Este Job que se encuentra con todo tipo de dificultad, tentación. El diablo quiere apartarlo de Dios, pero él sigue firme en la fe. Porque humanamente siente el dolor y el sufrimiento, la angustia de todo lo que le ha acontecido, pero se abandona en Dios, se abandona en Él. Y Jesús eso es lo que quiere, no es por comodidad. Si Jesús va a morir despojado de todo, hasta de sus vestiduras, de su dignidad, porque fue tratado como delincuente. Solo por amarnos, perdonarnos, salvarnos y mostrarnos la misericordia de Dios. Pero Él asume todo eso por nosotros, por la humanidad, por la salvación. Entonces, lo mínimo que puede hacer un discípulo es imitarle. Es desacomodo, desacomodarse. Lo otro, Jesús la invitación sigue, la invitación es para todos, sígueme. Él le respondió, Señor déjame ir primero a enterrar a mi padre. Imagínense, si el padre está joven, hasta que entierre a mi padre, hasta que muera mi padre. Voy a seguirte. Dice ese adagio popular, ese dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No tiene que ser un obstáculo la familia para seguir al Señor, pero lo es en el mundo. Lo es por esos afectos nuestros y los apegos. Y a veces ponemos de justificación a los enfermos, a los ancianos y que por ello no venimos a misa, que por cuidarlos, está bien que hay que cuidarlos y todo. Pero hay que organizarse, que no sea una dificultad mayor y un impedimento los vínculos familiares. Dios debe estar por encima de la familia y es desde el amor de Dios que debemos amar y servir a la familia. Esta justificación no vale. O sea, este le está diciendo, hasta que muera mi papá, voy a tratar de seguirte o lo intentaré o justificación. No, el seguimiento es ahora, porque el Señor pasa ahora. El Señor nos invita ahora a ser parte de la comunidad disipular. Y el otro, otra justificación. Te seguiré Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. La respuesta de Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Si tu fe está muerta, si tus esperanzas están muertas, si tu ilusión está muerta, si tu ilusión está muerta, si tu aspiración al reino de Dios está muerto, pues deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, resucita, resucita la fe, resucita el amor, resucita la fidelidad, resucita lo que ha muerto en ti, que es, que debe estar vivo. Da muerte a lo que es muerte en ti, pero no lo que debe ser. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Interesante. Un hombre de fe, da el paso, una mujer de fe, da el paso hacia Jesús. Y no piensa más que ser partícipe de la misión de Cristo, de la pasión de Cristo, de la muerte y de la resurrección. Un resucitado no puede pensar solamente en la muerte, sino en la vida. Y que eso es el único consuelo, enterrar al papá, para después seguirlo. No. Vida, vida en el corazón, vida de amor, vida eterna debe transpirar nuestra fe, nuestro ser, nuestra alma. No mirar hacia atrás, no mirar hacia atrás, nos va a dar tortícules, tortícules, ¿verdad? Y el pasado nos detiene y no tiene que detenernos. El pasado nos paraliza, estar viendo siempre al pasado. Hay personas que no se despojan de su pasado y viven culpándose y viven en ese pasado y no viven el presente ni forjan el futuro. Nosotros los cristianos le confiamos el pasado a la misericordia de Dios. El presente lo vivimos en esta relación de amor y como dice el futuro, a su providencia. Sí, sí, el santo Padre Pío. El pasado a la misericordia de Dios, el presente al amor de Dios, el futuro a su providencia. Sí, nosotros somos cristianos del presente para el futuro. Claro, hemos heredado una historia maravillosa, una fe espléndida, luminosa, que irradia hasta hoy con los mártires, con los apóstoles. Pero eso sí es tesoro que guardar. Pero lo que no nos sirve del pasado, hermanos, ¿para qué cargarlo? ¿Para qué estar atado al pasado? Jesús viene a liberarnos. Y eso fue lo que no entendieron muchos en aquel tiempo ni lo entendemos ahora. Jesús viene a cambiar la vida, a cambiar la historia de esclavitud, de ese pasado como el pueblo israelí en el Egipto. Y Él quiere darnos una vida de libertad, primero interior. Y eso implica también el exterior y las relaciones. No podemos vivir atados a los afectos, sin el amor de Dios, sin dejarnos iluminar por Cristo y su Evangelio. Debemos dar un paso hacia adelante. El seguimiento a Jesús es exigente. Está por encima de la familia, por encima de las cosas, de las preocupaciones y de todos esos vínculos que a veces son impedimento para seguirlo. Que no haya justificación para no seguirlo. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no seguirlo? ¿Cómo no servirlo si Él es el Todopoderoso? Amén.